Richard Datt es un artista que pasó la mayor parte de su vida en un manicomio, le quitó la cabeza a su padre con un hacha, lo acuchilló y luego lo dejó en un río. En su obra más conocida de Fire and Fallers aparece una figura con un hacha, a punto de atacar a uno de los gnomos que él creía que eran reales y que veía, los cuales plasmaba en sus pinturas. Richard se volvió loco en el Cairo, después de varias semanas fumando opioides, desfalleció bajo el sol. Cuando la policía lo atrapó, tenía una lista de qué personas debía matar, ya que decía que Osiris lo había mandado a matar a varias reencarnaciones de Seth. Así fue como este artista decayó en la locura y para él nunca hizo mal, siempre estuvo siguiendo las órdenes de Osiris.